y ahora y señores esto acabado de recibir alejandra guzmán quitó de su testamento a frida sofia a su herida sofía y nombró como su heredero a su sobrino apolo tras el escándalo con enrique guzmán señoras y señores me salieron a la luz unos audios en donde la guzmán menciona que le dejará propiedades en miami al hijo de su hermano los enrique guzmán y apenas es un bebé que los departamentos los pongan a mi nombre completamente y no y no pasa nada yo soy la dueña única o sea que pongo a mi nombre los otros dos por si pasa algo pongo a nombre de su sobrino quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a nombre de su sobrino quiero hacer un testamento y esto ok me vale entonces también me gustaría hacerlo así lo tengo que hacer en internet o como sea si se puede adelantar eso y que el cien por ciento del otro departamento donde vive frida sea para ella y que ella se encargue de subir sus cosas y que dios la bendiga yo no necesito ni verla ni nada ya que se haga cargo de ella de su vida señoras y señores todo lo compartimos de la chisme de la chismería que lo compartió en facebook aparente y alegadamente doña alejandra guzmán sacó ese testamento a frida sofía y también que más pusieron la chismería señores usted digo comenta que usted en los comentarios qué opina de todo esto que está pasando con alejandra guzmán y su hija fría sofía verdad cada cual es responsable la y si ya decía no tener su testamento hay que respetárselo verdad y esperamos que muy pronto restan sus diferencias son madre hija y esperamos que esto y doña alejandra guzmán es muy muy buena así que nada señoras y señores dejamos aquí los comentarios comenten aquí lo que ustedes opinan y venimos mañana recuerden nuestro programa las 4 55 de la tarde aquí en la casa de las exclusiva nos vemos